Ha sobrevolado el cielo en 20 de sus 30 años de vida para reunir información relevante de ciclones tropicales. Es el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de América, mejor conocido como caza huracanes. Entre los 16 tripulantes, sobresale la oficial y meteoróloga a cargo de las misiones del caza huracanes, Amarilis Cotto, primera puertorriqueña en trabajar en la aeronave. Con todos los instrumentos más la sonda que lanzamos del avión, nosotros podemos verificar el estado del océano, temperatura del océano, el estado de las olas y dirección de las olas, temperatura del ambiente, humedad relativa, presión, vientos, coltantes, todo eso lo estamos viendo. Y pues hace como una imagen de qué es lo que está pasando en la atmósfera del nivel de vuelo hacia la superficie. Aunque los satélites arrojan imágenes detalladas de los fenómenos hidrometeorológicos, es el avión caza huracanes el que puede realizar mediciones precisas y realizar modelos de probabilidades de cómo se desarrollará. Las misiones pueden ser de investigación o seguimiento de alguna tormenta tropical, hasta ciclones categoría 5. Y aunque tratan de seguir rutas seguras, la tripulación debe soportar los efectos de lluvias fuertes, granizo, turbulencias de moderada a severa, rayos, entre otros. El huracán Katrina es uno de los que más recuerda a la tripulación porque destruyó sus hogares. Estábamos voleando las misiones allí y luego observábamos cómo se inundaba donde vivíamos. Eso era algo bastante surrealista. El avión cuenta con cuatro motores de turbohélice de 4.700 caballos de fuerza cada uno y cuatro hélices, con los que atraviesan los sistemas en misiones que pueden durar hasta 12 horas de vuelo continuo para recabar la información que podría salvar millones de vidas. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.